Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal Y hoy os vengo a traer al nuevo Shin de este pub Este Shin azul que honestamente pinta unidad de relleno que flipas Y es por eso que en vez de hacerle un showcase serio voy a hacerle un showcase con catástrofes Porque además me hace mucha gracia como se llama su pasiva, ¿vale? Pero ¿qué hace este personaje? Este personaje es un Shin, ya sabemos que su relic hace que haga más daño a enemigos con desventajas Lo cual está muy bien, si no fuera porque Shin es puta mierda Pero dejando eso de lado tiene un área con punto débil que no os hagáis ilusiones Aunque esta es la misma área que Filo, la misma área que Tir, la misma área que el King de San Valentín Esta área va a ser mierda con Shin, os lo digo tal cual Estoy 99,99% seguro de que no va a hacer un cagao de daño Pero aparte de eso le han dado un single target con carga Y es que esto es lo que más gracia me hace ¿Por qué cojones le darían un single target de carga y no uno con punción para que hagan críticos? Porque esto no va a clavar un crítico ni aunque le paguen Pero como sea, vamos a ver que tal hay su pasiva que por pocos me olvida Aumenta un 5% las estadísticas defensivas de los aliados por cada aliado humano que participe en batalla Y reduce un 10% las estadísticas defensivas de todos los enemigos durante un turno al comienzo del turno de los aliados Lo cual está muy bien porque prácticamente siempre vamos a tener un debufo de baiteo para el Meliodas Y algo para activar el punto débil de su área El personaje, a ver, pues como kit no está tan mal, ¿no? Pero es que es un shin, no vamos a sugarcotearlo Es un puto shin de este papel, esto va a ser una catástrofe ¡Qué gracioso soy! ¡Joder, qué humor más bueno tengo! Me cago en Dios Pero vamos a jugarlo con catástrofes Vamos a jugarlo con Roxy y Lilia Padoru Que actualmente estas son las dos únicas catástrofes que te dan vergüenza ajena Y obviamente de cuarto me gustaría llevar a Istin Pero no, no va a pasar Vamos a llevar a Arturo y vamos a intentar mínimo ganar Ni que sea una partida Con media partida ganada me conformo Pero como sea chicos, vamos a darle y a ver qué sale de aquí Vamos a por esa primera partidita Y yo confío en que algo haremos No sé específicamente el qué Pero algo, algo haremos No supongo que a lo mejor estoy aquí hablando sin saber Y aquí mi compa el Shin es el mejor LR de la historia, ¿sabes? Un LR oculto Pero como sea, vamos a intentar matar a ese señorito Ban Que podría perfectamente matarlo con los dos single targets de aquí La señorita Lilia Padoru Pero voy a hacerle el single target Es que me la pela Es que me la absolutamente pela Podría haberle dicho incluso el área al Melodas Y asegurarnos de que... Espérate, un poquito de bomba Vale, espérate Vale, vale Nos fundimos al Ban Por favor Shin, haz un crítico No hagas crítico Me cago en la puta La dualidad del hombre Me cago en... A ver El 50-50 técnicamente lo ha dado No diremos Pero... Joder, para una vez que no quería críticos en el enemigo Como sea Esperemos que no nos rushe la ulti de Melodas Que no lo ha hecho Así que agradecido con él de arriba Simplemente va a usar dos cartas de Melodas Y ya está Que de nuevo no va a hacer gran cosa Por poco nos mata el equipo entero Solo con el área con Pierce Y esto seguramente va a matar a la señorita Roxy No lo he hecho de milagro Vale Hold the fuck on Vale Hold on Hold the fuck off Wait a minute Porque podemos hacer aquí un poquito de esto Un poquito de esto por aquí Esto es un level 3 de Lilia Esto tendría que meter un bombazo interesante Y acto seguido voy a hacer el anti-ulti de la misma Lilia Me va a matar seguramente Pero al menos algo haremos Bombazo Se ha... Y nos hemos quedado Tampoco que me duele Y le hace crítico Le hace crítico al Meliodas Todo mal Todo lo que podía salir mal Ha salido mal Pero bueno Que nos esperábamos Al menos Al menos en turno uno ha volado el ban Que quieres que te diga Al menos Ay dios mio Hoy va a ser uno de esos días en los que Os robamos O el 100% de nuestras cartas robadas a partir del turno 2 Son cartas de Roxy O perdemos de forma lamentable Esto es en área Todos los enemigos Uy 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 Ah bueno no Nos va a quitar la ulti obviamente Pero eh Al menos estamos vivos Que ya es más de lo que podemos decir Cuando estemos muertos Y nos va a stunear A... Espérate que no Ah bueno no Me va a matar a todo el equipo A la Merlin Pues la Merlin del infinito Se ha hecho una triple Así vamos Así vamos Vamos a por esa primera partidita Vamos contra un poquito de demonios Lo cual siempre está bien de ver Y por suerte Y por un milagro del señor Jesús Supongo O Buda O quien coño me esté viendo Vamos primeros Vale vamos a intentar hacer Pues esto por aquí En caso de que lleve comida de Dolce Vamos a meter un poquito de área Y acto seguido Voy a hacer un bombazo al Meliodas Y otro bombazo al Meliodas Y esto tendría que ser suficiente Como para matarle Creo yo Porque aunque ya sabemos que Y tiene comida de Dolce Vale no Madre El punto de bien no ha metido mal Tampoco ha metido críticos Pero no ha metido mal Que cojones Un poquito de bomba Es que Roxy Roxy Cásate conmigo Por favor Chavales Le han cambiado la foto a Roxy Ahora está más buena A ver Todos sabemos que de aquí El único personaje real Es Roxy De hecho también Que cojones ¿Por qué has dicho eso? Cubo aquí Todos son buenos personajes Incluyendo El Super Shin Supremo No sabía yo Que Elizabeth Al salir al campo de cuarta Metía La reducción de estadísticas ofensivas Pero bueno No tiras a dormir Sin aprender algo nuevo Supongo ¿Podemos matar al Rey Demonio? Supongo que sí También te digo Está usando Ha usado el ¿Por qué a Shin? ¿Por qué a Shin? Bueno El pibe conoce sus prioridades El pibe El pibe sabe a por quién ir Actual O sea No voy ni a quejarme ¿Qué cojones? Dos áreas de Roxy Ahora sí Ahora sí Esto Esto ya es Esto ya es algo más bonito ¿Ves? Esto ya es algo Que a mí Personalmente Me complace ver Caballeros Esto es cine Va a revivir El Obviamente Va a revivir El Starosa Y seguimos En una posición Tremendamente mala Porque tenemos La Roxy nos ha curado Y este turno Nos va a... ¿Qué coño? Elizabeth ¿Por qué cojones? Hostia Fíjate Fíjate cómo está la situación actual Que no me había fijado Ni que su cuarta Es la puta Elidiosa ¿Qué coño estoy viendo? Elidiosa Reina Ángela Mi reina Mi diosa Mi reina Ángela Y le ha salido bien la jugada Lo peor es que le ha salido bien la jugada Lo peor Es que le ha salido bien la jugada Llevar esto de cuarta ¿Qué coño estoy viendo? Tenemos A ver Tenemos Tenemos un anti-ulti aquí preparado De hecho voy a hacer así Voy a hacer así Y voy a hacer así Estoy seguro de que ha robado más mierda de Elizabeth Porque se ha hecho ahí un level 2 Pero a ver si con un poco de suerte Esto consigue hacer algo Y ahora te digo que la mate Pero algo Vale No está mal Seguimos teniendo la puta mía Vale ya no tenemos eso Tenemos la ulti Le voy a decir asegurada Pero es que ha robado dos cartas Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo le ha salido bien Llevar al Elidioso De cuarta? Voy a perder la cabeza Voy a perder la cabeza Estoy al borde Eh Si funciona es buena estrategia Bueno vamos a poner la primera partidita de hoy Creo que vamos a encontrar literalmente el mismo Ahora sí se va a cagar la perra Ahora sé lo que me viene encima Ahora sé que este pibe no está usando comida de dodge Ahora sí sé que puedo obliterar A todo su puto equipo en turno 1 Sin compasión alguna Ahora sí que es el momento Brrrrr A tomar por culo el Meliodas Y 500.000 áreas que se viene para topo el equipo Ahora sí hijo de puta ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Te va a salir bien la jugada del Elidioso De cuarta? Pues claro que no Pues creo que no Porque ya te tengo calado Te tengo calado Pim pam Toma por culo Se ha quedado otra vez a un toque de lestarosa Me chupa los cojones Me da absolutamente igual Va a repetirse la historia amigos Va a repetirse la historia Voy a perder otra vez Contra un pide que me está usando el licuaje No 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 Porque tengo un level 3 de shin Un level 3 de shin amigos ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que se viene encima? Otra vez 3 cartas Del puto rey de maña Para curarse entero Este tío es muy bueno en el juego Este tío le sabe Este tío le sabe Le sabe Le sabe Este tío le sabe Y le sabe mucho eh Le sabe mucho a la hora de robar cartas Como me gusta que le sepan tanto Que buena partida No estoy perdiendo la cabeza No estoy perdiendo la cabeza No estoy perdiendo la cabeza A lo mejor si A lo mejor si A ver Espérate ¿Puedo matar al reddemonio todavía? Si hago esto aquí Vale Esto aquí Ahora Esto aquí también O sea esto es bombazo dúpula Y esto también aquí ¿Qué pasa? O sea llegados a este punto ya ¿Qué pasa? O sea esto mata al reddemonio siquiera Vale Eso lo hace más del 50 Eso está bien Se recupera pum Un poquito de pamba Se queda a un toque también Porque soy el cubo Y esto va a matar al señorito reddemonio Lo cual me complace Señores Caballeros Cine Pero da igual Porque se va a repetir la historia ¿Verdad? Va a pasar lo mismo otra vez ¿Cuántas cartas de Elidiosas has robado esta partida amigo? ¿Cuántas? 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 ¿Cuántas bombas De Elidiosa de cuarta me van a caer? Porque esto ya está Esto está siendo el colmo ya O de hecho me puede De hecho Espérate Me va a tirar un láser de Starossi Y me va a matar con el ¿Qué cojones hace este pibe? Ah Bueno pues eso mata supongo ¿Sabes? Lo bueno es que se me rehace toda la mano Que quieras que no Pues oye Un favor que nos hace Y esto un poquito de Correa Ah ¿Me la mata? No me la mata Madre mía ¿Pero qué estoy viendo compañeros? ¿Qué cojones es esto? O sea ¿Qué estoy viendo? ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo amigos? ¿Qué cojones estoy... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones está pasando mi gente? Eh Yo qué sé Voy a hacer esto Para que no se tire No es que da igual No tengo el fruto tampoco Hostia que de verdad Que de verdad le ha salido Dos veces bien Le ha salido Voy a perder la cabeza Hoy ya Hoy es el último día amigos Hoy no puedo más No aguanto más No aguanto más Hoy ya es el día En el que definitivamente Ya estoy done Estoy done Estoy literalmente done Estoy literalmente... A ver Si me mata Arturo Hay una mínima posibilidad De que meta un bombazo tal Que destruya el universo Pero... Pero igualmente No me va a matar Con un puto área de level 2 Genera naturalmente Yo no puedo más Yo no puedo más Bueno vamos a por la primera partidita de hoy Vamos a encontrar un poquito de... Hostia de Seven Deadly Sims Pero el original El bueno El de la academia El que tú y yo le sabemos Voy a mandar a volar a esa elidiosa Voy a mandar a volar a esa elidiosa Lo siento mucho amigos Ese... Lo siento mucho Voy a mandar a volar a esa elidiosa No se va a ver en otra En mi puta vida he visto Una elidiosa más muerta Que la que estamos presenciando En este momento No quiero volver a ver Una puta elidiosa en mi vida A partir de hoy Creo el foro anti elidiosas Me cago en la ma... Madre mía pero... Pero el Roxy está de esa... ¡Almeriodas! ¡Uh! Pero... 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 Pero bueno Estas para compensar Las dos partidas de mierda Que hemos tenido ¿no? O sea que cojones Fantástico trabajo de Shin Shin se ha sacado la polla Esta partida Shin es la hostia Yo cuando de camino a... Bueno chau A ver vamos a por la primera partida de hoy Vamos contra... ¿Qué estoy viendo en pantalla? No se ni contra que vamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gente, mi gente Que alguien me lo responda en los comentarios Y ya que estamos en los comentarios ¡Chavales! Recordad que con un buen me gusta Me ayudáis un montonazo a seguir Por este canalito de YouTube Que ya sabéis que me encanta Enteneros... Ya sabéis que es mi oficio Mi afición Mi... Mi pasión Es traeros a vosotros Una sonrisa cada día Ya lo sabéis Ya lo sabéis Tú eres consciente Tú no eres tonto Tú lo sabes Tú sabes que a mí me gusta Me gusta complacer a mi público Joder Vale Eh... Por hacer tres áreas Voy a perder contra... Contra lo que sea que estoy viendo en mi pantalla Ahora mismo ¿Es esto lo que está pasando? Bueno Pero ¿Qué le pasa a la gente con Shin? ¿Por qué Shin? ¿Por qué Shin? ¿Por qué? Tienes a la Roxy lo curiosa Tienes a la Liliadoru ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Da igual Eh... No nos ha tirado el anticura Lo cual agradezco en el alma y en el corazón Porque de gracia... Y además Nanashi de cuarta Hermano tío Yo... Es que la gente se saca unos putos equipos De la manga De debajo de la manga Que es que es pa' flipar Voy a suponer que se muere el rey demonio Si no se muere el rey demonio Se acaba automáticamente el vídeo Literalmente O sea Esto Más El área... Vale no Vale Menos mal Menos mal Y esto que va a hacer un daño interesante Pero tenemos que ver si El level 3 3 De Lilia consigue matar al Meliodas Gracias Gracias No hemos perdido contra... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto amigo? ¿Qué te has sacado de la manga? ¿Qué has mirado? O sea Has cerrado los ojos Has apuntado a los 4 festivales que tenías Y has dicho Esto Esto me sirve Esto es el contenido premium A ver O sea Que estamos Vamos a matar también al band ¿No? Supongo Eh... Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Bueno Eh... Pues Lowkey A ver Tú dirás Cubo Yo te diré Cubo Pero tú me dirás Cubo Yo te diré Cubo Tú me dirás Cubo Yo te diré Cubo Bueno chavales Vamos a por la primera partida del día Vamos contra un Anashi No está mal ¿No? De hecho empezamos bastante bien Con la ulti de la Lilia de Padoru O sea Y además Eh... Quieras que no Eh... Level 3 de Arturo Esto no lo ves cada día Esto no lo vas a ver cada día O sea Literalmente vamos a hacer así Y a San Y ya está Mira el daño titánico de Arturo ¡Puah! ¿Pero qué? Y los trucazos esos del counter que se hace con el cuchillo ahí ¿Qué cojones has sido eso? ¿Loco? Pero qué animación de Level 3 más legendaria, épica, increíble, turbo, fantástica, volcánica No me cago en Dios ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo se ha? Vámonos a la siguiente por favor Vamos a por la primera partida de hoy ¿No? Un poquito de diosas Un poquito de diosas Un poquito de diosas Un poquito de di... Un poquito de... Un poquito de diosas Estoy viendo, ¿no? En pantalla Un poquito de... Un poquito de diosas Un poquito... Un poquito de diosas A tomar por... No, no vamos a matarla Actualmente creo Eh... Pero bueno Al menos el gag ya está hecho, ¿no? Obviamente no vamos a hacer crítico con esto Y a ver Aquí obviamente la play hubiese sido matar a Ludo Margaret Que para eso es el personaje importante de ese equipo Pero yo te diré Amigo ¿Y qué? Adelante Ódiame 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 Insúltame Al pecho Escúpeme Pisoteame Me da igual Llego a este punto Es que me da igual Y dirás ¡Puah! Pero cubo No has sacado nada del turno 1 Y además la elidiosa te ha volado a todo el mundo de todas maneras Y literalmente has perdido en turno 1 Yo te diré Sí Pero ¿y qué? ¿Y qué? A ver Pongámonos serios un poco Un 1% serio ¿Tiene a Nanashi? No tiene a Nanashi Lo cual agradezco en el alma entera Puedo hacer esto Y a lo mejor sacamos un milagro Que os digo yo que no Os voy adelantando yo que no Que los milagros no existen amigo Pero 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 Cosas más raras se han visto Por ejemplo El Meliodas con el rey demonio El van del purgatorio Y a Nanashi de cuarta Eso es bastante raro de ver actualmente Vale Se va a morir todo mi equipo Pero Nos vamos a ir con ¡Eh! Agárrame la mano Agárrame la mano Y contempla No partes Los ojos No partes los ojos De la pantalla Vas a ver esto conmigo Vas a observar Como poco a poco Nos derrumbamos Hasta el punto En el que nos comemos el suelo Pero ¿Sabes por qué nos caemos? ¡Para volver a levantarnos! ¡Joder! Vamos a poner la partidita de hoy Y vamos a encontrar un poquito de demonios Que siempre está bien de verlo por aquí Vamos a matar al Meliodas Como siempre Liríamos con el problema principal Y ya luego nos ocupamos del resto Pero Ese señor Se va fuera De hecho Este señor se va fuera Este señor Creo que también se va a ir fuera Confío en lo suficiente Claro que confío en lo suficiente En mi compañero ¡Hostia! ¿Por qué me...? ¡Puah! Vale, vale No lo matamos Menos mal Madre mía Por poco hago el misplay de mi vida Pero es que sé Es que me sé el daño de Roxy de memoria Amigos Un poquito de 50% aseguramos El 30% Un crítico por Dios Un crítico por Dios Sí Un crítico Por favor Por favor Te lo pido de rodillas Un puto crítico Escanor de cuarta Escanor de cuarta Demonios Tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me castiga de esta forma el señor? ¿Por qué no puedo enfrentarme a algo normal? Y es que lo peor es que sé que voy a perder Es que lo peor es que sé que voy a perder esta puta partida también Tío No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Esto está over Esto está Esto está over Esto está over Esto está muy over Amigos Esto está Esto ya se ha acabado Se ha acabado la función Amigos Esto ya no No puedo proseguir con esto Esto es más fuerte que yo O sea Llegaos a este punto Ya no hay nada que yo pueda hacer Yo ya he pasado a mejor vida Si estás viendo esto Eh ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno Tío Es que Es que ¿Por qué tío? Es que ¿Por qué? Desgraciado Es todo Pero bueno No pasa nada ¡Ajá! Mentí Sí pasa A ver Espérate Cosa de Escanor Escanor a Arturo No ha metido ni un carajo Pero Arturo tiene las llamas Esto que va a ir un poquito de Bueno Un poquito al Shin Un poquito a Lilia Un poquito al Shin Un poquito a quien le viene Un poquito de la gana Pero no pasa ni media ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos Vamos a hacer esto Esto hay que hacerlo por cojones Y voy a hacer Voy a hacer el área Para así en el turno siguiente Poder meter el bombazo con Lilia Y no tener que preocuparnos tanto De lo que sea que esté pasando En el equipo enemigo Porque no es cada día que Entras al Grand Cross Y te enfrentas a demonios Y terminas la partida Enfrentándose A Escanor Con Estarosa O sea Esto Esto no es canon Esto no es canon Amigos Vale Un poquito de tornado lujurioso A nuestro señorito Arturo Y un poquito de Corre al rayo láser Estamos finos Seguimos Fine amigos Vale Esto Yo creo que ya Tendría que ser suficiente Como para hacer esto Esto Y esto Tendría que ser suficiente Como para terminar ya Con la vida Del equipo enemigo Al Escanor a lo mejor No lo mato Pero A ver No os voy a mentir Victory screen De Shin Victory screen Oh que si Victory screen de Shin Chaval Ikimasu Bomba Se lo tanquea No se cura Se ha curado mucho No se ha curado tanto Espérate 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 Voy a hacerme esto Claro Con dos cojones Shin Es tu puto video Shin Es tu video Es tu mom Oh que lo mato Lo mato Espérate Un poquito de avispón Explosivo Oh my god El Shin es god Joder El Shin es increíble Es una unidad emocional Llegados a este punto Es tremendo Chavales Vamos a Vamos a ¿Qué? Chavo Espera Actual Hostia Las partidas de hoy Me han hecho una lobotomía No es coña A ver Rehago Rehago la intro La outro Perdón Chavales Espero que os haya gustado el video Y como siempre os digo Comentad Puntad Suscribíos Si os ha gustado mucho Y queréis ver más En vuestra feed Por mi parte Un abrazo Un besazo Y hasta el próximo video Nada más Adiós Adiós ¡Gracias!